El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, arribó al aeropuerto internacional Felipe Ángeles el domingo a las 19.27 horas luego de una breve visita en El Paso, Texas, donde abordó temas migratorios. El mandatario fue recibido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como el canciller mexicano Marcelo Ebrard, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. López Obrador y Biden regresaron juntos a bordo del vehículo oficial del presidente de Estados Unidos, conocido como La Bestia, a la Ciudad de México, con destino al Hotel de Polanco, donde se hospedó el mandatario estadounidense. El convoy de 22 vehículos fue fuertemente custodiado por personal de seguridad de Estados Unidos y de México. Noticias TVT. Gracias. 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 Gracias.